La marihuana es mala, güey. La tuya, la meta, güey. Me refiero a que hace daño, güey. Hace daño, güey. La marihuana hace dos cosas. Uno, la pérdida de memoria. ¿Y la otra? ¿De qué? De lo que hace la marihuana, güey. ¿Estás marihuana, güey? No, no. Yo no fumo marihuana, güey. Por eso estás todo pendejo, güey. Por eso no reacciones, güey. Te equivoques, güey. Yo no fumo, yo reacciono, cariño. ¿Neta, güey? Totalmente. ¿Seguro? Sí, güey. O sea, es cierto. O sea, una pinche prueba. Si tengo tres churros de mota y me fumo siete, ¿cuántas manzanas le toquen a cada unicornio?